Ese es el problema que yo tengo, que es que usted está pegado a mí y resulta que es que aquel jovencito está bravo conmigo, porque es que yo tengo que dividir el cariño, o sea, yo le puedo dar a usted un rato de cariño, pero después me tengo, Luca, Luca, Luca me mira, o sea, o sea, si ve lo que me mete, o sea, si ven los problemas que me mete Bruno, o sea, no se tiene que entender, o sea, yo le puedo dar cariño 20 minuticos, pues ya después me toca aquí, me pone Luca, Luca, me mira, ay, ¿qué pasó? Venga, Luca va a seguir bravo conmigo, o sea, si los primos vienen, ¿cómo no los atiende uno y cómo no le da uno mimos ni nada? Luca, no, mijo, usted me metió a mí en problemas, pero yo ahorita les compro una paleta, yo creo que con eso se contentan, pero usted, mijo, usted está muy consentido, usted está muy consentido a ese pelero que está votando, usted está muy consentido, jovencito, sí, me va a tocar, Luca, me perdona, y lo contempla usted también, venga pues, venga pues, no...